Música Hola bienvenido a cocinar con guepardo clera ahora, hoy voy a hacer una membrillo conserva una mermelada de membrillo ahora, este es un membrillo ahora aquí en España, este es una fruta muy muy popular en este época del año, quiero decir que estoy filmando esto en noviembre y hemos estado acaba de dar una bolsa entera de membrillos por algunos amigos que tienen un terreno con ellos, de membrillo en el por lo general cuando llegamos un vaso de estos cuando conseguimos una bolsa de estos que nos regalamos nosotros hacemos vino de membrillo, pero este año he estado mirando a través mis libros de recetas tu dormidinero señor y recetas de suya para encontrar algo, que sabes que podría hacer con ellos estoy en lugar de hacer el vino ahora en este libro Pero este es un libro que a menudo me refiero, a cuando estoy en busca de recetas esto es Lady Eleanor Fesor coloca el libro de recibo recibo siendo la vieja palabra para receta, y es editado por Hilary Sperlim, quien en realidad es un descendiente de la primera dama lugar y son bastante membrillo. Pero, recetas en este libro en el mes de octubre y secciones de noviembre cuando nuestras secuencias estaban en temporada Hilary Sperlim en realidad, hace que el punto de que hay mucho más recetas de membrillo que cualquier otra fruta. Mencionado en lugares de dama fe, manuscritos que son de la periodo isabelino y es una especie de interesante como obviamente era una muy fruta muy popular en el medieval y, era de los tiradores y sin embargo hoy en Inglaterra te simplemente no los veo en los supermercados es solo si tienes un amigo que está, tiene un árbol de membrillo que realmente llega a cocino con ellos pero en otros países yo significa aquí en España que realmente es una fruta popular. Y en las tiendas que ves, membrillo que es una conserva muy coto firme que en realidad se puede tipo de rebanada con un cuchillo y servir con queso y jamón o, y que como una casa de grifo sigue siendo un fruta muy popular aquí pero ha llegado fuera de la moda en Inglaterra creo que eso es. Es una pena que plantar un árbol de membrillo y sabes crecer tu propio y seguro que soy va a hacer mermelada ahora está fuera de, este libro dice el manuscrito de Lady Eleanor para hacer membrillo mermelada roja o blanca. Hierve tus membrillos hasta que estén muy suaves, en el agua y luego tomarlos y cuando son a través de par frío y tomarla los más suaves de ellos y pesan, cada libra. De esto, una libra de azúcar lo hierve hasta que venir a los dulces y luego poner en el camino de tus membrillos y revuévelos bien juntos, luego ponerlo en cajas y así secarlos y lo tendrá que poner rojo en medio litro agua. Una libra de azúcar hervirla y, espumar luego poner en tus membrillos en un empiezas bastante grandes lo tapan cerca y dejamos, hervir hasta que esté rojo y luego revolverlo, juntos y hervirlo hasta que esté espeso. Basta con ponerlo en cajas y así mantener, es así, entonces hay dos recetas dos formas de hacer mermelada de membrillo hay una versión roja o una versión blanca ahora. Hoy porque solo tengo unos pocos 15 apuesto que si tuviera una carga intenté el tipo de versiones en rojo y blanco, pero, hoy solo voy a ir con el rojo versión porque creo que suena muy bien ambas versiones comienzan él. Igual ponemos todos los membrillos en una cacerola necesitarás una cacerola grande si tienes un montón de ellos y estamos, solo voy a cubrirlos con agua y estofado solo en la encimera que es una especie de medio calor y alto son tiernos así que los puse en una sartén muy grande y solo los voy a cubrir con agua. Y revuévelas hasta que estén tiernas, Hillary Sperling dice que esa voluntad toma aproximadamente una hora y el camino de pruebas es mearlos con el extremo romo de una pincho, el final de una cuchara, el contundente final de una cuchara, un mango de cuchara solo para comprueba que son tiernos. No lo hace realmente muy blanda pero solo para comprobar que son tiernos y no es hasta después de que estén tiernas las que luego pelamos. Y llámalos así que solo voy a cubrir, ellos con agua ahora. Bien, han estado cociendo a fuego lento durante unos 45 minutos ahora y acabo de hacer una cuchara prueba solo con el extremo de la cuchara. Lo sentimos eso es truenos y relámpagos acabo suspira muy atmosférico para que puedas ver. Eso es tierno ahora solo voy a dejarse enfrían en el líquido que han cocinado, de modo que sean lo suficientemente frescos como para manejar y luego voy a pelarlos y amar a ellos y los rebanamos listos para ellos al lado. Podría haber simplemente pelado en rodajas y corazón el membrillo es como cortado en rodajas. Es así que esa es la cantidad de carne que obtuve de esos membrillos ahora la receta pide para ser cocinado con una cantidad igual de azúcar así que peso que era de 645 gramos así que solo voy a pesar 645 gramos. De azúcar solo estoy usando azúcar ordinaria y ya veremos que no lo han refinado. Azúcar blanco en los tiempos y voy. Para poner eso en la sartén estoy usando el pan más grande que tengo, que es Sartén de fondo pesado porque voy a hay que cocinar la fruta al igual Cantidad de azúcar y con algunas de las Líquido en el que puse la fruta Originalmente que es un hermoso rojo Color así que estoy usando mi look para es una especie de olla de hierro fundido Así que solo voy a poner en algunos de los líquidos y obviamente yo puede poner más líquido en lo que necesito porque la receta dice Hillary rechazando Dice que lo cocine por unos 6 a 7 horas que ella dice que será el tipo de casi negro y contado tipo de golpes La luz y luego estás a salvo como un profundo rojo Así que solo voy a poner eso en el más bajo posible de calor con la tapa puesta ahí Ella dice que toma de 6 a 7 horas y voy a ver que voy a mantener un a ojo en el Así que hazlo mientras estás en Tipo de alrededor y puede comprobarlo Pero voy a poner una tapa en solo un el menor calor posible para 6 a 7 horas Voy a agregar más líquidos y Necesita la captura del líquido de cocción por lo eso es lo que voy a hacer ahora estoy solo Llevando esto a fuego lento solo para obtener Va y solo lo estoy mezclando tan que el azúcar no atrapa en el Inferior y tan pronto como le toca a una cocer a fuego lento voy a bajar el calor hacia abajo y poner la tapa y luego dejarla para él De 6 a 7 horas hasta que esté rojo intenso Casi negro Esto ha estado en un calor muy bajo ahora para alrededor de 6 horas poco más de 6 horas y Puedes ver como el color ha cambiado un realmente muy profundo vino rojo por lo que ahora estamos Va a presionarlo poner el calor hasta Allen Después de lugar Dama Arcilla Feta dice ahora hervirlo hasta que esté lo suficientemente espeso y Hillary Sperlin dice que lo hierva hasta que es hasta que la mayor parte del líquido tiene Evaporado así que estoy aumentando el calor no lo cubrimos por esto porque queremos El líquido se evapora y estoy solo voy a reducirlo He estado vistiendo este papel de aluminio ahora alrededor de 15 a 20 minutos y se puede ver cuánto se reduce porque tienes la línea allí y de si surgió líquido después de las 6 horas de estar en una baja calor y ahora después de un hervor rápido están reducido Y estoy engañando a en esta etapa tengo un termómetro de azúcar Aquí está llegando a la mermelada línea ahora ahora lo que Hillary Sperlin dice acerca de esto Esta mermelada esta mermelada es que la la fruta realmente mantiene su forma que puedas Mira todavía está en los trozos que corté Es así que va a ser muy agradable mermelada gruesa o mermelada ahora Curiosamente esto se llama membrillo mermelada en el manuscrito y de por supuesto que ahora lo llamamos mermelada Realmente pero lo que es interesante aquí en España es que la palabra mermilada Es su palabra para mermelada y la usan Para la mermelada de naranja lo utilizan para cualquier tipo de conserva por lo que es donde la historia con la palabra viene de lo que en Tudor veces es interesante que estaban usando la palabra mermelada para todos tipos de conservas así que lo que habíamos llamada membrillo mermelada llaman membrillo mermelada por lo que ahora se acaba de llegar a la la temperatura de mermelada en mi azúcar termómetro ahora por supuesto hay otras pruebas de mermelada que puedes hacer y de por supuesto algunas multas de queso me refiero a las damas mejor lugar que ella estaba haciendo hasta que que sea gruesa ella dice que también estás tú puede poner un pequeño plato en su congelador y luego consigue una cucharada pequeña consigue una cucharadita de la mermelada y sólo una especie de blob en el plato frío deje que se enfríe sólo por unos segundos y luego frota tu dedo sobre la parte superior de la misma y ver si se arruga y eso es un buen prueba para ver que tu mezcla tiene llegó a la temperatura correcta voy a apagar eso ahora pero muy cocina desordenada porque está salpicada y en todas partes y sólo voy a dejarse enfría un poco antes de empezar a poner en los tarros de mermelada ahora puedes esterilizar los frascos de mermelada y usaría varios limpios y secos formas de esterilizarlos pero si tú sólo hay que asegurarse de que están limpio así que voy a dejar que se enfríe para unos minutos antes de empezar a ponerlo en el frasco como he dejado a los jóvenes la mezcla de mermelada se enfríe durante unos minutos y se puede ver que es sólo esta hermosa profundidad rojo y es tan divertido pensar que eso es una mezcla de color rojo oscuro casi negro vino de los membrillos que conoces bastante naranja pálido para empezar realmente así que estoy sólo voy a dejar de forzarlo en mí desafiar o es realmente sí que recuerda yo de primera mermelada de fresa o tal vez tirar de ellas o presas y atascar el tipo de cubrir que es lo que realmente es encantador y ahí tenemos un precioso ahora de hillary al no constar como la dama feta lugar habría sellado sus mandíbulas por conseguir un poco de papel de escritura a mano y sumergirlo en brandy y luego poner eso sobre el tarro contenedor que ella estaba usando y luego sellando por encima con animal tipo de vejiga estirada sobre la parte superior y que eso actuaría como un sello a lo largo con estos conoces el papel alcohólico así es como perezoso gordo y perezoso primero lugar sería de ventas a los frascos de mermelada pero por supuesto que soy utilizando tarros de mermelada modernos así que quiero decir que es un color realmente hermoso realmente encantador así que voy a dejar que se enfríe y tendré un intento más tarde así que terminé un poniendo miedo en la mermelada de membrillo en frascos y he terminado con tres completos frascos y un poco sobrante para probando así todavía es un poco caliente pero es encantador obviamente el principal parte del teomel germen tenía trozos en ella este es solo mi mi probador que era el hojita así en el fondo de la cacerola así que no tengo ningún trozo grueso aquí lo cual es una vergüenza que todavía recibo todo el sabor y todo el olor cuando hay algunos a fuego lento la fruta para los 6 a 7 horas era un olor encantador en el cocina de hecho en toda la casa una olor muy afrutado por lo que hay que ir yo incluso podría dejar que tim tenga las diapositivas son mi tipo correcto así que esto es todo ahora he probado membrillo de membrillo que es este español conservado pero nunca he probé mermelada de membrillo ciertamente mucho derecho que es realmente sabroso estoy tratando de pensar que fruta es como me pregunto diciendo que es como una mermelada de ciruela o adamson es realmente agradable realmente dulce no lo sabrías era membrillo pero es un hermoso sabor realmente realmente encantador así que definitivamente uno estaré haciendo de nuevo el próximo año cuando que me den tu carga de membrillo de nuevo muy agradable así que gracias por uniéndome y compartiré la receta de la mermelada blanca que es totalmente color diferente color diferente obviamente adivinar de su cierto nombre te lo mostraré descanso por eso también debajo de este vídeo de todos modos gracias por acompañarme y lo hago espero que pruebes esta receta cuídate estos pronto adiós bien y y y y y y y y Gracias por ver el video.